Si Vox es la anti-España, ¿por qué triunfa? Porque triunfa la anti-España. Sí, triunfa la no-democracia, porque estamos en el neoliberalismo. El capitalismo español está muy ligado a la dictadura franquista y al genocidio que lo inauguró, y a la dinastía borbónica, y a la iglesia y al ejército. Pero el problema de fondo es el capitalismo, aquí y en la conchinchina. ¿Los españoles han caído en la trampa del capitalismo y por eso votan a Vox? Sí, Vox está haciendo un servicio perfecto a la minoría social que concentra los privilegios históricos en España, es decir, a los grandes dueños del capital y a los partidos políticos y grandes medios de comunicación que les sirven. Y gran parte también del poder judicial, por ejemplo. ¿Ofrecen soluciones fáciles, sencillas, para problemas complejos? No ofrecen ninguna solución. No ofrecen ninguna solución. Y se insiste mucho a la hora de criticarlos en su aspecto homófobo, machista y xenófobo. Y esto hay que hacerlo, pero hay que también ver cuál es su programa económico. Entonces hay que ver a quién sirven realmente y qué intereses defienden. Y por qué señalan a los inmigrantes, no es más que un chivo expiatorio. Bueno, mintiendo, diciendo que si aquí hay problemas en la salud y en la educación pública es porque se transfieren recursos para atender a los inmigrantes. Es simplemente mentira. Hay problemas porque no se invierte lo suficiente desde el Estado, porque no hay ese interés prioritario, porque interesa más pagar la deuda con los bancos o salvar los bancos. O sea, no ya pagar deudas que tenga el Estado con los bancos, sino pagar las deudas de los propios bancos, salvarles, regalarles dinero. Les hemos regalado 42.000 millones de euros a los bancos. ¿Por qué los andaluces han comprado este discurso, estas mentiras, esta simplificación de la lectura política? Yo creo que los resultados de Andalucía tienen que ver con nuestra historia de los últimos 40 años. Con una democracia de raíces y desarrollo tan frágil, tenemos una constitución que la elabora una minoría social, pero una minoría que primero son siete señores y son los señores, la mitad de ellos procedentes del franquismo. Luego es el parlamento y que la única participación de la población sea votar sí o no, sin que a esa votación le preceda ningún tipo de debate, ningún tipo de construcción colectiva, pues ya es una debilidad enorme en sí misma. Pero no solo eso, la sociedad en el Estado español estaba muy politizada contra el franquismo en los 60 y en los 70, y a partir de los 80, a partir de que llega el sol al poder y empece a estabilizarse el nuevo ciclo político, la democracia postfranquista, se va produciendo un proceso de despolitización de la sociedad española, en la que se acaba imponiendo una cultura según la cual la política es cuestión exclusiva de los partidos políticos. Y la propia constitución, en su artículo 6, niega toda participación política ciudadana, más allá de votar cada cuatro años a unas personas que no están ni siquiera obligadas por sus programas electorales. Durante 40 años este país ha sido gobernado por turnos entre el PSOE y el PP, y ambos han llevado a cabo políticas neoliberales. ¿Te ha decepcionado el PSOE, el papel que ha jugado en los últimos años? No. ¿Cómo va a decepcionar? Ya se lleva jugando en favor del capital, y por lo tanto, en contra de los trabajadores, desde que llegó Felipe González al gobierno... ¿Pero es el Partido Socialista Obrero Español? Así se llama, pero ni es socialista ni es obrero. ¡Gracias! ¡Gracias!